Y ahora, ¿dónde? Es hora de asaltar el desplanetizador. ¿Soy yo o ese plan parece un poco...? ¿Imbécil? Seguro que Quark sabe lo que hace. Necesito munición. La nave es reparada. ¡Víctor, los Rangers Galácticos se han colado en nuestra fiesta! ¡Sé un buen anfitrión y darles la bienvenida! Será un placer, presidente. ¡Es la nave de la muerte de Víctor Bonjón! ¡Rangers, todos a por la nave de Víctor! ¡Quark! ¿Quark? ¿Dónde está? ¡Prepárate! ¡Fuego de misil! ¡Si me has hecho un rayón a mi nave letal, te destruyo! ¡Lo haces genial, Ratchet! ¡Sigue así! Deslatruzadores recogidos. ¡Alarma, alarma, alarma! ¡Tiene un rayo tractor! ¡Tiene un rayo tractor! ¡Detectados misiles! ¡No puedo mirar! ¡Pues dispara! ¡Vienen misiles arrastreadores! ¡Uno menos! ¡No, que sean dos menos! ¡Tu cabeza tiene un precio, Lombax! ¡Y pienso cobrármelo! ¡Rangers, estar atentos! ¡No me destruirán una rata espacial ni su amistad! ¡Amiga, defecto, asa! ¡A ver si esquivas esto! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Ratchet! ¡Sí, bien hecho, chaval! ¡Esta vez no vas a escaparte! ¡Dormonio se ha infiltrado en el Fénix! ¡Hay que irse del puente! ¡El fuego se está descontrolando! ¡Tengo una idea! ¿Puedes acceder al sistema anti-incendios de la nave? ¡Sí, no resultará fácil! El núcleo de energía de la nave se dañó en el asalto y tuve que desviarlo todo a los sistemas principales. Podemos arrancar el generador auxiliar, pero hay que hacerlo manualmente. ¿Cómo llego al generador auxiliar? ¡En ingeniería! ¡Pero los controles de la puerta están fritos! ¡Necesito un minuto para reactivarnos! ¡Deprisa! ¡Vuelve aquí, defecto miserable! ¡Allí! ¡Entra! ¡Te has pasado las puertas! ¡Ya las cogerás luego! ¡Sigue moviéndote! ¡Deja de correr, inútil montón de chatarra! ¡Este será tu fin defectuoso! ¡Aprovecha! ¡Han llegado a Ingeniería! ¡Debes activar un par de generadores auxiliares para volver a tener energía! ¡Sin embargo, para encenderlos, hace falta algo de energía adicional! ¿Podrás ocuparte? ¡Déjame esto a mí! ¡Okey! Tengo que... ¡Estos temblores! ¡No me siquiera asmbrante! ¡Han llegado! energía al 0% energía al 0% energía al 35% energía al 70% energía al 75% energía al 90% energía al 100% ¡Gracias! 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 Energía al 50% Si construyo nuevos puentes en la dirección adecuada, debería poder reunir todos los Gadgevots en un mismo sitio. ¡Desarmaré vuestra presión de pedazo a pedazos! ¡El fuego se está descontrolando! ¡El fuego se está descontrolando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé cuánto aguantará este pajarraco! ¡Suscríbete! 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 Generador auxiliar activado Y ahora a ver esas bombas Ya te tengo Voy a buscarte una ruta a la sala de control de daños Que es donde están las bombas ¡Sigue moviéndote! Justo lo que había planeado Debí arrojarte personalmente al incinerador en cuarto Vale, cerca hay unos conductos de aire que te llevan a las bombas ¿Crees que puedes escapar? Ya te tengo Voy a buscarte una ruta a la sala de control de daños Que es donde están las bombas ¡Sigue moviéndote! Justo lo que había planeado Debí arrojarte personalmente al incinerador en cuarto Vale, cerca hay unos conductos de aire que te llevan a las bombas ¿Crees que puedes escaparte de mí? Ya casi estás ¡Vamos! ¡Salta adentro! ¡Ya te tengo! Gracias, Elaris Estoy en la sala de control de daños Prueba a reiniciar las bombas Debería haber una consola ahí Yo me ocupo de esto Sigue ayudando a los Rangers ¡Vamos chlegales! No sé cuánto aguantará este pajarraco. Energías al 35%. Energías al 70%. Energías al 69%. Energías al 70%. Energías al 70%. Ese dispositivo giratorio parece la clave para reunir a todos los Gadgevots en esta sala. ¡Han desplegado tres escuadrones más! ¡A las tres, cuatro y once! ¡No me los quito! ¡A las tres, cuatro y once! ¡A las tres, cuatro y once! ¡A las tres, cuatro y once! ¡Pronto no tendrás donde esposar! ¡No sé cuánto aguantará este pajarraco! ¡Gracias, Elaris! ¡Estoy en la sala de control de daño! ¡Prueba a reiniciar las bombas! ¡Debería haber una consola ahí! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Sigue ayudando a los Rangers! ¡Espera que no lo necesitara! ¡El fuego se está descontrolando! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Te voy a aplastar! ¡Voy a hacerte trizas! ¡Ahí! ¡Dale el interruptor! Sistema antiincendios activado. ¡Oh, cielos! 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 ¡Ratchet! ¡Víctor ha caído! ¿Cómo andas tú? He hallado el modo de entrar en el desplanetizador. Voy a la cámara del rompeestrellas. Recibido. Sigue alerta. ¡Por, cielos! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como! ¡Por, cielos! ¡Vamos! ¡Papá!